Es tener una relación y querer conservarla privada. Bueno, bebés, ustedes saben que desde que comenzó estos rumores con Faith y Karol G, ellos han estado como que sí, como que estamos, como no estamos, nos abrazamos, pero no nos besamos y todo el mundo espera ese beso y tal y espera verlos por ahí y la cosa y que muestren más su amor y que esto y lo otro. Pues bueno, resulta que a Karol G la entrevistaron en Billboard. Habló de muchas cosas como, por ejemplo, su presentación en los Billboard, que más adelante les hablo de eso, pero se refirió, obviamente, o sea, no dijo, ok, yo tengo mi relación privada con Faith. No, babies, no lo dijo así, pero, pero. Ay, no, espérenme, mi cabello está muy hermoso, es que me dio un tratamiento, pero eso no viene al caso. Bueno, en esta entrevista no se refirió directamente, pues, a Faith, pero sí habló y dijo que hay cosas que quiere mantenerlas privadas. ¿Por qué? Como para cuidarlo. Así que podemos ver aquí que ella, al decir, pues, obviamente, estos bebés, vemos que no va a mostrar su relación con Faith. Es tener una relación y querer conservarla privada. Yo creo que Karol G es una de las artistas, pues, que más credibilidad tiene, que si ella dice que no va a hacer una cosa, babies, o sea, literalmente, de verdad, no la hace. Así que dudo muchísimo. Quizás si la relación dura, o sea, un montón de tiempo, no sé, se casen, tengan hijos, obviamente ahí ya no lo van a poder tapar, pero entiendo que ella quiere cuidar esto que tiene con Faith. Yo siempre pienso, bebés, que esta relación de Karol G y Anuel, pues, fue una relación que se expuso mucho. Y aunque ustedes no lo crean, mi amor, aquí les va un consejito. O sea, las personas, oigan, quieren verlos bien, pero no mejor que ellos, ¿ok? No confíen, pero es en nadie. Hoy, quien te mira así de frente y está contigo, mi amor, por la espalda, ya tú sabes. Así que mucha gente ve la felicidad de las personas y, baby, yo no sé qué es lo que pasa, marica, que es que es una cosa que te salan. O sea, te salan, te dañan todo. Esta relación de Anuel y Karol G fue muy expuesta. Obviamente no vamos a justificar lo que pasó, no sé, si hubieron cuernos, la vaina, lo que pasó. Pero sí, babies, o sea, el exponer las cosas afecta un poco. Que quiero empezar a conservar más para mí porque creo que es una forma de cuidarla. Así que yo creo, bebés, que Karol G no va a mostrar nada de su relación, ese beso que queremos ver y tal, no se va a ver. Lo dejó súper claro en la entrevista que lo que quiere hacer es cuidar eso que tiene y obviamente sabemos a lo que se refiere. Pero eso no es todo. Karol G fue reconocida por la revista Billboard por ser como la artista contemporánea más reconocida, más pegada, mi amor, más talentosa del momento. También en la entrevista nos dio un dato bastante interesante, bebés, y es que, ok, ustedes se acuerdan de este show de Rihanna del Super Bowl donde Karol G fue y ta, ta, ta. Pues bueno, la coreógrafa de este evento del Super Bowl, de todos esos bailarines espectaculares, fue Parix Gopel, no sé cómo se pronuncia. Pero resulta que Karol G también la contrató, bebés, para esta presentación que estuvo en Billboard, que fue así en el agua, que fue espectacular, que fueron meses y meses de ensayo. Karol G salió toda moreteada y todas las cosas, contrató. No me quiero imaginar cuánto Karol G le pagó a esa coreógrafa para que le hiciera eso. Ay, mucho, mucho dinero. En la entrevista pues habla de lo importante que ha sido este disco para ella, de mañana será bonito, esta gira de estadios, en fin. Y obviamente no podía faltar, baby, las fotitos Karol G para la revista, pozo espectacular, con ese pelo rosado, así rubio, que yo no sé, yo creo que el cabello, todos le quedan bien, pero el cabello azul, rosado y rubio es como lo mejor que le queda a Karol G, de verdad. No sé, siento que con este rosado se ve como más joven, más rosita, más fresh, me encanta. Tan solo en Billboard, sino que Karol G, baby, salió también de portada en la revista de Forbes, yo creo que se dice así, o Forbes. No, Forbes, whatever, usted me, ay, me escuché ahí como, anyways, babies, ustedes me dejan saber si es así, por favor, me corrigen. Y está, mi amor, entre los 50 colombianos más creativos, o sea, imagínense, espectacular también en esta revista. Y como estamos hablando de Karol G, pues obviamente nos vamos a desviar, mi amor, para donde el fercho, ey, estoy como media preocupada, ¿saben? Porque Faye ha sido criticado por una canción, que es la segunda canción de su nuevo disco, por el inicio de esta canción que dice lo siguiente. Yo lo único que les tengo que decir, o sea, esta canción se llama, es titulada 50 palos, yo les soy súper honesta y perdonen mi ignorancia, no entiendo ni de esto. Así que por favor, si usted sabe, por favor, please, déjenmelo en los comentarios. Hice así este poema, 50 palos en la bolsa para esta noche, veneno en los funny pack, funny pack, no, funny pack, para echarle a las gatitas en los tragos esta noche, y por ahí para abajo. Ha sido criticado fuertemente, yo de verdad no sé, para las gatitas esta noche y tal, lo que no me parece como veneno, pero no sé. Por favor, si usted sabe, vuelvo y les repito, déjeme saber porque no entiendo nada, pero sí, babies, está siendo súper criticado, todo el mundo está hablando, pero Faye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque sabemos, obviamente, que las canciones ahora son un poquito subidas de tonos, pero al parecer los fanáticos y todo el mundo dice que en esta canción el fercho se excedió. Bueno, mis bebés, y esto sería todo en este video, espero que les haya gustado, si te gustó, por favor, sígueme, comparte, mi amor, que a mí lo que me gusta es el chisme y hablar con usted y ta, ta, ta. Besitos y pues hasta el próximo video. Chao.